Amigos de Zona MLC, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar, y ando en pijama, literal, yo soy Carla Contreras, porque vamos a hablar de un tema muy importante, el descanso o el sueño. Y hoy por hoy, que tenemos muchísimo más tiempo durante esta contingencia o esta cuarentena, hemos pensado cómo es la calidad de nuestro sueño y la importancia sobre todo de nuestro sueño. El sueño es el momento en donde todas las células de nuestro cuerpo se reparan, todos los tejidos, nuestro cerebro, lo que hicimos durante el día, es el momento donde nuestro cerebro elige qué nos sirve y qué no nos sirve. En todos los sentidos y todos nuestros órganos trabajan de esta manera. Pero un sueño de calidad es algo importante, y hay situaciones donde el estrés y la ansiedad no nos dejan tener un sueño de calidad. Hoy te doy unos tips para que tengas un buen descanso. Una de las primeras cosas es que aunque estemos en cuestión de contingencia, tenemos que tratar de dormirnos a la misma hora. Acostumbrar a nuestro cuerpo a que nos dormimos a prácticamente la misma hora. Y si no, bueno, tratar de ser los más precisos posibles. Otra cosa es tener absolutamente todo apagado. Está comprobado que la luz de nuestro teléfono, algún aparato electrónico, no nos dejan estar como en este estado de tranquilidad. Así que mínimo media hora antes deberíamos de estar apagando nuestro teléfono celular, no tenerlo cerca, la televisión y demás. Y me van a decir, ¿y qué hago mientras me trato de dormir? Bueno, otra cosa súper importante es poder tener todo el ambiente en oscuridad, total oscuridad. Un té. Ese es otro tip que te puedo dar. Un té para ayudar a relajarte. ¿Cuáles son buenos? El té de lavanda y el té de tila. Excelentes para conciliar un buen sueño. Si de plano no puedes dormir, un tecito de lechuga será muy buena opción, ya que te relaja y ayuda como a liberar un poco de melatonina, que es lo que nos va a ayudar a poder dormir de manera más tranquila. ¿Qué otra cosa? Algunas respiraciones antes de dormir, algunos estiramientos de cuello, puedes estirar tus músculos, cada uno. Empieza por los dedos de los pies, estíralo, contráelo, estíralo y relaja. Hazlo así con todos los músculos de tu cuerpo y trata de tener un buen descanso. Sobre todo, trata de poner nuestra mente en blanco, agradecer un poquito antes de dormir y verás como la calidad de tus sueños es mucho mejor. Siempre un aroma agradable, a lo mejor un aroma de lavanda en el cuerpo, algún incienso, algo que te ayude a relajar, será muy buena opción. El sueño es súper importante y hay que darle sí o sí su lugar. Si no duermes bien, incluso en gordas, así que ya sabrán ustedes. Familia MLC, yo soy Carla Contreras, en pijamita, dándole la importancia que se debe al sueño. Les mando un abrazo y a descansar bien. Actualmente no existe una vacuna para prevenir el coronavirus dos mil diecinueve. La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse a este virus. Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Pon distancia entre ti y otras personas si el COVID diecinueve se está extendiendo en tu comunidad. Esto es especialmente importante para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente. Para obtener más información, visita cdc.gov diagonal COVID diecinueve.